Hoy, soy el resultado de aquel día, de ese otro hoy, en que me atreví a cambiar. De aquel día, en que casi renuncio, pero decidí continuar. De ese otro hoy, en que llegué a la meta, pero fui más allá. De cuando sentí confusión, pero busqué consejo. Hoy estoy aquí, gracias a esos momentos que moldearon mi futuro, mi ahora. Con nosotros, tu futuro está presente. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. El seré. El seré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre otros, Quintas de Monción, toda la exclusividad que te puedes imaginar al mejor precio. Separa tu solar ahora para que construyas la vivienda de tus sueños. Para información, 829-642-4040. Proyecto Quintas de Monción. Un nuevo concepto para la construcción de vivienda en tu lugar ideal. En tu lugar ideal. Señores, buenas noches nuevamente. Ya dieron la bienvenida a Félix Manuel y aquí la distinguida Albanelis. Hablando de lo que es el medio ambiente y el turismo. La verdad que es un tema muy importante y que todos tenemos que tener conocimiento de él. Señoritas, ya estamos en el segment. Buenas tardes. En el segment. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Casi noche. Sí, sí. Bueno, buenas noches ya. Señores. Realmente, yo me siento súper feliz y agradecida. Dándole gracias a Dios primero por estirnos a estar aquí. Y la verdad es que estoy súper feliz por ver la participación de nuestra querida Albanelis familia y Félix Manuel Rodríguez tratando un tema súper interesante. Súper importante también. Y la verdad. Díganme por qué ustedes lo tienen ahí y no. Ah. Yo sé que la gente dijo, oh, pero Albanelis se iba. No, verdad. No, no. La traímos, la traímos con nosotros. Nos vamos a quedar con ella. Sí, ya. Y Manuela, buenas noches, amor. Buenas noches, buenas noches, Albanelis, nueva vez. Ella la traímos. Sí, sí. La traímos para el segmento, el segmento nuestro. Cuidando tu salud mental. De las otras cuatro ahora, por el día de hoy. Mira, miren. Estamos vivos. Señores. Estamos vivos, señores, estamos vivos. Están florecidos ellos con nosotros cuatro. Exactamente. Se elevan esos chicos con nosotros. Ay, ay, ay. Yo he visto más sonrisas que en Félix Manuel y en Fausto. O sea, así. Ay. Es más feliz que los tres a mi padre, que voy al programa. O sea, siempre los veo. Sí. He visto tantas sonrisas que ni ellos. Guau. Guau. Mira. Ay, 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 ay. Es que nosotras, señores, realmente le damos un toque especial a todo. O sea, en verdad. O sea, donde estamos, marcamos la diferencia. La diferencia. Así es. Y pues nosotras felices de estar hoy junto con ustedes. Gracias siempre por la sintonía. Y pues hoy, las chicas, nosotras todas, les hemos traído un tema. Súper chulo. Súper chulo. La verdad que sí. Realmente es interesante. Y a la vez como que confunde porque hoy vamos a hablarles acerca de un trastorno llamado el síndrome del impostor. Así que. Señores. 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 Es interesante que yo estoy ahí no irme. Y que. Es algo. Exactamente. Yo soy el ejemplo. Yo soy el ejemplo. Oye, se van a sorprender. Oye, realmente, realmente se van a sorprender por esta pena porque no es lo que ustedes piensan. Al menos Fausto, yo quiero escuchar de Fausto y Félix. Sí, yo pienso. Es que ellos piensan. Acerca de lo que es el síndrome del impostor. Sin buscar en Google, señores. Sin trampa. Y también me gustaría que todo el público que esté en sintonía con nosotros pues comente a ver qué usted piensa, de qué trata este síndrome. A qué lo relacionamos. Vamos a ver con qué ustedes lo relacionan. ¿Qué consideran ustedes que es? Una palabra. Fausto, una palabra con la que tú identifiques ese trastorno. Ese término. Identifique ese término con una palabra. Síndrome del impostor. O impostora. Feliz Manuel no puede relacionarse de ese término con una palabra. Señores, señores, ya que yo me he dado cuenta que los chicos están un poquito tímidos. Acerca de ese tema. O tienen miedo en equivocarse. No quieren pasar por cosas que no somos. Ok. Es que no se trata sobre eso. Ya como que quiso dar una vía sobre ese término y no es así. Exacto. Entonces, ¿qué tú me dices, Manuela? Vamos a empezar de lleno con el tema para que los chicos conozcan y las chicas nos digan que ellas pintan. Que ellas piensan. No, pero antes ellas nos van a decir qué ustedes piensan sobre el síndrome del impostor o impostora. Por mi parte. Yo pienso que estoy equivocada porque estuve hablando con Manuela fuera de cámaras y le dije, impostor. Dice Manuela, no, 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 no tiene nada que ver con un impostor. Y yo le digo, bueno, pues ahora sí que es interesante el tema. Exacto. Yo quiero saber por qué es impostor y no es impostor. Exactamente. En realidad yo estoy muy ajena porque también estoy hablando. Entonces, uno puede pensar que es una persona que engaña o que miente, pero comenten ahí, comenten en la transmisión, a ver, ¿cuáles piensan que es el síndrome del impostor? Exacto. Hay dos comentarios, así que le pido a Félix, de favor, que nos lea los comentarios. Arlín, por favor. Mientras, podemos ir relacionando. Exacto. ¿Qué es? Exactamente, ya para salir de dudas, vamos a hablar acerca de qué es el síndrome del impostor. Impostor. Exacto. Bueno, podemos relacionar al síndrome del impostor como, lo voy a poner en término de ejemplo para que así saquen de su mente como impostor. No, no va relacionado. Síndrome del impostor simplemente es creerse incapaz de hacer la cosa, pero tú consciente sabe que sí lo puedes hacer. Es decir, aquí está Diana, vamos a poner un ejemplo. Me dice, Manuela, ¿tú eres capaz de crearme una fiesta en un día? Yo le digo, bueno Diana, yo creo que no. Creo que no soy capaz de realizarte una fiesta que conlleva gasto, que conlleva solicitar empleado y todo eso. Pero mi consciente dice, sí, tú eres capaz. Y ahí viene relacionado el síndrome del impostor. ¿Por qué impostor? Porque tú estás falseando tu mente de que no lo puedes hacer cuando sí lo puedes realizar. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, ya para decirlo de una manera un poquito más resumida, el síndrome del impostor es cuando no confiamos en nuestras propias capacidades. Claro que sí. Donde llegamos a un punto donde decimos a nivel laboral, vamos a poner el ejemplo ahí, donde yo digo, concha, yo no voy a pedir el ascenso porque quizás no me lo merezco. Quizás no me lo merezco, quizás no tengo las capacidades para poder subir de puesto. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos siendo impostores porque nos estamos robando nuestras propias capacidades. Nos estamos robando nuestro propio éxito. Entonces, la verdad es que es un tema súper... Exacto. Es muy diferente al término. O sea, la persona se desvía de donde tiene que ir, ¿verdad? Exactamente. Pero realmente, impostor, porque tú te robas tus capacidades. Cuando tú le dices a tu cerebro, no, no puedo. Tú teniendo las capacidades, tú estás sudando de ti. ¿Qué es el impostor? Impostor. Sigue el síndrome. Es aquella persona, obviamente, que le roba a la otra persona, lo engaña. Eso yo entiendo por impostor. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Para entrarlos al tema de la psicología, es que tú dejas de hacer cosas porque niegas a ti mismo tus conocimientos. El cerebro, tú lo codifica, que no puedes. Exacto. Entonces, ¿qué es el impostor dentro de ti? ¿Tú mismo o tu cerebro? Tu cerebro, obviamente, porque el cerebro... ¿Quién soy yo? Tu consciente. Feliz Manuel. Feliz Manuel, tu consciente. Feliz Manuel, debiera entrar al ser con nosotros. Sí, claro. Me gusta, me gusta que me toquen con preguntas así, realmente. En el tema del amor, hay impostores. Claro. Bueno, dice mujer, hay una canción que dice que el corazón es una cosa, su mente le dice otra. Claro. Sí. Tú puedes estar enamorado perdidamente de una persona, pero tú sabes que no te conviene. Claro. Por eso que dicen el corazón es una cosa y la mente, tú como piensa con la mente y siente con el corazón. Y no estás enamorado con el corazón, porque el corazón no se enamora, es el cerebro. Muchas personas tienen... Entonces, cuéntenme, ya después que hablamos de la definición, que se lo pusimos súper claro con ejemplitos, con palabras sianas, cuéntenme ahora. Ya tienen otra visión. Ya tienen otra visión acerca de... Sí, sí, tenemos otra visión y pues nuestros televidentes, antes de, estuvieron comentando. Aquí dice Carmen Tejada, muy lindo tema. Gracias. Y dice Rafael Collado Tejada, que engaña con apariencia de verdad. Ahí se fue relacionado con la palabra un poquito de importancia. Exactamente, se fue relacionado ahí con la... Por eso decidimos traer este tema tan interesante. Súper chulo. Porque tú te puedes equivocar solamente con la palabra. Sí, y te lleva con interrogante. Tú dices, pero impostor, el síndrome de un impostor. No sé, yo soy yo. Mira, quizás me... No sé si tú has sido impostor contigo mismo, porque es un tema ya un poquito más personal. Y yo entiendo que cada persona ha sido impostor en algún momento de su vida. Eso, ajá. Porque tú, hay situaciones que tú llegas a decir, pero realmente yo voy a dar para esto. Sí, eso sí. Pero me entro o no me entro porque quizás no me vaya bien. Oye, estás negando tus capacidades de enamorar a esa persona. O sea, que este tema lo podemos incluir en todos los ámbitos de la vida. Ya sea laboral, familiar, amoroso, la educación. Y se ve bastante. En la educación. En la educación. Porque a veces tú piensas como estudiante que tú no das para esa carrera. Y te vives cambiando de carrera con tu carrera. Claro que sí. Y relacionado, que el síndrome del impostor fue la psicóloga Paulina Klein, donde ella visualizó que sus estudiantes decían que no eran capaces de hacer las cosas. Cuando esa profesora, esa psicóloga, se daba cuenta que sí ellos lo podían hacer. Entonces ella dijo, pero oh, déjame ver, porque esto tiene que ser un síndrome. Ese síndrome no está relacionado todavía en sí como un síndrome. No se puede diagnosticar que no, tú padeces del síndrome del impostor. No, porque se está estudiando. Pero es un tema que trae mucha interrogante y nos gustó muchísimo. Quisimos venir a traer a ustedes aquí. Pero muchos, todos, todos en esta vida hemos pasado por ese síndrome. Claro que sí, todos. Aunque neguemos y digamos que no. Pero en realidad sí en un momento determinado de nuestra vida, hemos padecido el síndrome del impostor. Exactamente, chicas. Yo creo que es un tema también que es muy interesante porque además de que no tiene nada que ver con el nombre, es lo que a los seres humanos nos encanta. Cuando no sabemos una cosa, como que nos llama la atención. No atrae. Y yo creo que el síndrome del impostor no es un momento de la vida. Yo creo que en diferentes etapas de la vida del ser humano, pues sufrimos el síndrome del impostor. Y es algo hasta muchas veces tan normal, tener miedo. Sí, claro. Es algo de nuestras cualidades. Lo importante es tener como el valor de ver nuestras capacidades y dar ese paso de que sí se puede. Y romper con el síndrome del impostor. E incluso nosotros, como seres humanos, a veces decimos de que, y yo estoy aquí, yo no lo creo que estoy aquí. O sea, como que tú... Y yo tengo este puesto. Sí, sí, automáticamente tú no te lo estás creyendo. ¿En qué etapa de la vida del ser humano se ha descubierto, se ha demostrado que ese síndrome tiene como mayor acluencia en la determinación de esa persona? ¿En qué edad? ¿En qué etapa de la vida? ¿En la adolescencia? O sea, pero también, o sea, en todas las etapas, menos en la niñez. Pero se ejerce más en la adolescencia y en lo que sea, digo, la adultez y lo que tiene que ver como adolescencia con adultez, por así decirlo. En ese trance. En ese trance de vida es que tú entras ya a estudiar una carrera, a trabajar, entonces ahí es que te das cuenta. Me sube esta pregunta, sí, me sube esta pregunta porque nosotros hoy en día con tantos influencers, hacen éxito en el desarrollo personal, que tú sí puedes, y que se convierten en motivadores. Yo lo que veo hoy en día es que tenemos a tantos seguidores de ellos en todas las edades. Y yo me pregunto, ¿eso viene entonces, claro, por algún tipo de depresión de la sociedad? O sea, la sociedad depresiona un punto que tú dices, de verdad, yo no puedo para esto. Yo digo... ¿Ese síntoma ha creado así? ¿Con una presión externa o algo que tú mismo ya te empiezas a crear eso? Yo sé que el síntoma viene de que cuando tú crees, ¿es una presión externa? Claro que sí, siempre. Porque a veces, yo pienso que sí, porque no sé si vamos a, te he dado cuenta que a veces, vamos a decir, en una escuela, en el liceo, aquí como muchos conocen que es liceo, muchas veces te dicen, tú eres capaz, ve a un taller, tú eres capaz, pero quizás a ti no te guste. Y tú sabes que no estás, que tú consientes, tú consiente, tu cerebro, dice, no, yo no quiero ir, no quiero ir a ese taller, no me gusta. Pero tú, porque te están ejerciendo presión, tú dices, pues yo lo voy a hacer. Y a veces llega tú y te gana tu trofeo y te dice, que estoy aquí, no lo creo, no creo que yo me haga ganado esto. Y por aquí se da el caso, como él explica, que sí, hay presión del exterior. Exacto. Y tanto como interior tuyo, que tú no te lo crees todavía. Yo les digo, les comparto el porqué, les hago una pregunta. Puedo hacer una pregunta cuando tenga tanta razón para preguntar. No, es que no son muchos impostores externos. Sí. Entonces viene un tema porque la universidad, no voy a mencionar su nombre, voy a decir que se llama Gocha, pero hay un profesor en la universidad, doctor Ovales Santo Domingo, que yo he tomado clases con él, no es mía, pero yo lo enfrentaba. Porque él decía, ustedes son una balsa de burros, que no, ninguno está tratando lo que yo les diga. Y entonces, viene ahora, ahora que gracias a ustedes, si no se van a invertir en una escuelita, porque realmente el tema que ustedes traen siempre, a mí me sorprende, porque ustedes tienen un síndrome de síndrome así. Entonces el síndrome de la universidad, es interesante conocerlo, porque va a permitir de ahora en adelante que quienes estamos escuchando, nos tenemos pendientes. Exactamente. Y cuando lo veamos en alguna persona o cuando lo veamos incluso en nuestro propio. Como que el síndrome de impostor yo lo puedo tener aún siendo un profesional. Claro que sí. Y que se ve bastante en los profesionales. Y quiero resaltar algo que dijo Alvanelis hace un rato, y es que el síndrome de impostor es común, sí, es común, pero no es tan común cuando la persona ya lo hace constantemente, cuando lo hace ya de una manera obsesiva. Y con respecto a los profesores, hay profesores impostores que te roban esa energía y te hacen dudar a ti mismo de tu propio potencial, porque hay maestros que llegan al aula y dicen que ustedes no sirven para eso, ustedes no están aptos para estar en esta carrera, entonces son cosas que son diarias, y que nosotros debemos sentir esa capacidad y estar seguros de nuestros conocimientos, de nuestros éxitos y de nuestras capacidades. Eso sí es cierto. El profesor Pérez es un ejemplo del síndrome. Exacto. Y no quiso decir el nombre. Y también lo quieren despejar. Sí. Exacto. Sí, es muy cierto. Y otra cosa que nosotros... Y nosotros mismos también tratar de sacar esas inseguridades y sentirnos seguros de nosotros mismos, porque si nos ponemos para algo, podemos lograr ese algo. Por ejemplo, yo quiero ser maestra. Bueno, van a haber muchos obstáculos, en casi todavía obstáculos, pero si usted se motiva, tiene confianza en sí mismo, usted lo va a lograr. O sea, usted no tiene que dudarlo. O sea, van a haber obstáculos. Eso siempre. Pero con seguridad y una autoestima, o sea, una alta autoestima, no tan alta, usted... Al término medio. Al término medio. Pues usted va a poder lograrlo. Claro que sí. Exactamente. Todo es posible. Claro que sí. Y algo que quiero resaltar aquí también es la autoestima. Sí. Y que yo la acabaste de mencionar. Podemos combatir el síndrome del impostor trabajando con nuestra autoestima, trabajando con nosotros mismos desde el interior, porque sabemos que hay impostores externos, pero el mayor impostor eres tú mismo, porque si yo confío en mí, en que yo puedo estar aquí parada hoy, hablando con todos ustedes, no es que Félix Manuel me va a decir a mí, Diana, tú no tienes la capacidad. No, yo estoy parada aquí. Y si yo estoy aquí es porque tengo la capacidad y porque yo puedo. Y no solamente creerte lo que te dicen, porque eso es lo que pasa, que muchas personas se creen lo que le dicen. Tu cerebro lo codifica. Trata de no llevártelo hacia allá, a tu cerebro. Támplates metas, anotas las metas que deseas realizar. Y mientras la vas realizando, la vas tachando. Y así vas recordando que vas cumpliendo las metas que te propusiste. Y que tú vas a lograr lo que tú deseas. Y automáticamente el cerebro va reduciendo el centro del impostor. Exactamente. Otro punto importante es que hay que estar claros de cuáles son nuestros éxitos. Que cuando, no sé si ustedes se han topado con personas que tú le dices, ay, pero tú estás linda o tú estás lindo. O te queda bien o lo estás haciendo bien. Y se justifican a sí mismo. Sí, lo estoy haciendo bien, pero esto es malo. Ay, oye, yo no me he peinado. Este partido no me gusta. Sí, es verdad. O hasta dicen que tú se lo estás diciendo de manera de burla. Sí. O sea, y le creen y van a moco en ellos mismos. Exactamente. Porque incluso hasta con halagos se ofenden. Sí, es verdad. Exacto, y tratan de justificarse a sí mismo. Y eso es algo penoso en la sociedad porque realmente conozco muchas personas así que tú le dices, tú le quieres subir el ánimo, la autoestima y se justifican a sí mismo y tú dices, conchale, pero ¿por qué? Y también cuando tú estás en una parte de tu vida, como por ejemplo nosotros que somos tan jóvenes, tenemos tanto por vivir, tanto por delante y como que tomar ese sendero de la vida que tú no puedes hacer tan bonito, como que ir a hacerlo de esa forma, de tan feo, de tan feo, de regresión, cuando tú puedes hacer tantas cosas, de lugar donde tú quieras. O sea, creo que sí, que sí debemos... Aproveché la pausa de escuchar a ustedes para venir aquí a la relación a, supongo que ustedes son cuatro lados. Y veo aquí que precisamente hay un tema que el trabajo mismo me llega a la mente que puede ser un cómodo de nuestra mujer de emoción. Y es el tema de que por lo general la mujer no trabaja en la pareja. Y hay una diferencia sanarial que provoca el síndrome del imposto. Es que es una realidad. Realmente, sí, menos, y sin deber hacerlo. Y realmente, aquí emoción, ni no emoción, como le pasa. Pero lo vamos a enfocar en el estereotipo de la sociedad. Realmente este síndrome lo padecen más, es más común en las mujeres. Sí, en las mujeres es más común. Y tiene mucho que ver con eso que dice Félix, que se sienten menos porque están en la casa. O quizás porque trabajan y ganan menos que su pareja. Ya esto las hace sentir inseguras. Y es un buen punto que Félix lo mencione, porque realmente se me había pasado y lo tenía tan pendiente detrás de cámara. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad, incluso, que en nuestro país, como se relaciona el estereotipo de machismo, la mujer se tiene por debajo. Claro, claro que sí. No, no, la mujer puede hacer... Y que bien, que lo trae a colación del tema, porque nosotros cuatro somos un ejemplo de que no siempre debe ser así o puede ser así. Así mismo, no, Anely. O sea, nosotros somos un ejemplo de que no siempre. Claro, claro que sí. Exactamente. Y que hoy en día también la mujer ya va posicionándose. Claro que sí. En lo que es a nivel profesional, en todos los niveles. Ya nos estamos posicionando de una manera muy diferente. Estamos creciendo, nos estamos desarrollando. Y la verdad es que considero que ya con lo económico y con lo laboral, ya eso va a ir cambiando. Claro que sí. Porque si vamos a una universidad, las mujeres, señores... Nos hemos empoderado. Las aulas se llenan de mujeres. Claro que sí. Y los hombres se cuentan uno, dos y tres. Y que es un tema de elección. O sea, tú eres que decide hacer eso. Y, o sea, el tema también de una cantidad, ya sea de dinero, de salario, ¿no define? Exacto, no define, exacto, tu inteligencia, o sea... Y eso también es un tema del tabú, de la personalidad de quien lo admite. Exactamente. Es un tema súper caliente y más aquí en República Dominicana. Exacto. Y yo siempre digo que hay que confiar en nuestras capacidades. Sí, muy interesante. Sí, sí. En muchos casos se da así. Sí. Y yo creo, o sea, no estoy muy segura, que este síndrome lo padecemos más las mujeres. Sí, sí, lo acabo de decir. Porque somos muy inseguras. Sí. Y no debería ser así. Las mujeres somos fuertes, somos valientes, o sea, hemos rompido totalmente los estereotipos. Entonces, creo que deberíamos dejar esas inseguridades. Y se... Y se... Y se... Y se... O sea, que estaba en ti. Y sentirnos más seguras de nosotras, tener una autoestima, o sea, que eso es algo importante, trabajar en nuestra autoestima. Claro que sí. Y aquí tenemos a dos expertas, que son Diana y Manuela, que pueden ir trabajando con ustedes. Casi, casi psicólogas. Casi, casi, estamos casi ahí. ¿Cómo decimos? Cuasi. Cuasi, casi. A punto de un escalón. Bueno. Exactamente. Vamos a celebrar la nación pronto. Si no, 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 no. Si no, nunca, no. No, no, jamás. Que jamás. Siempre se adelanta y más que somos mujeres. Exacto. Y no tenemos el síndrome de impostora. Y gracias a Dios vamos a tratar de no desarrollarlo. Exacto. Y un consejito también es, no se haga... Trate de superar el síndrome del impostor, pero también procure no ser el impostor de otra persona. Exacto, un punto muy importante. Sí, bastante. Así que, bueno, para cerrar, chicas, mi consejo para todo el público que nos está viendo es que tratemos de fortalecer nuestra autoestima, que confíen en sus capacidades, que resalten sus éxitos y que no permitan que otra persona quiera ponerlos por debajo, por nada en el mundo. Así que, chicas, para mí, más que un placer, más que un placer compartir con ustedes, la verdad es que me siento muy feliz de tener una invitada tan especial. Claro que sí. Y nada, chicas. Y gracias a Vanille y a Alvin que están con nosotras hoy. No nos dejaron solitas, pero... No, no. Yo dije, bueno, yo voy a venir más a mano. Claro que sí. Sí, claro que sí. Bienvenida. Porque no estamos ni siquiera, no tenemos ni una cámara. No, no, no. Es como que estábamos tomando un café y estar en otra casa, así con eso. Sí, y realmente esa es la idea. Esa es la idea, que presentamos esa energía tan positiva, que fluyamos tan natural y se siente tan bien. Y que le transificamos sobre todo eso a los niños. Eso, exactamente. Y como aquí... Pausto está visualizando y trabajando en su cerebro, está trabajando ya. Sí, está trabajando, Pausto. De lo que tiene en un futuro. Señora, vamos a esperar el nuevo proyecto de Pausto. Sí, viene por ahí, viene el camino. Se está procesando. Estas cuatro flores hermosas y bellas, le damos un adiós hasta un próximo jueves, donde le podemos llevar unos temas que vamos a seguir, como dice Pausto, trabajando, procesando el cerebro, a ver cuál tema le vamos a traer, que traiga interrogante para ustedes. ¿Verdad, Diana? También, claro que sí. O sea, no sé si voy a convertirme un error, pero también creo que la gente le puede dejar el arte. Claro que sí, claro que sí. Vamos a comentar y vamos a visualizar. Bueno, darle las gracias a Albanelis por estar aquí hoy con nosotros y tratar esos temas tan importantes como lo fue el de las chicas y lo que es el medio ambiente, que es tu área. Sí, muy chulo. Yo quiero hacer un paréntesis con ustedes, chicos. Ajá. Hay una persona que yo amo mucho lo que ha hecho conmigo y con el principio de emoción desde el inicio. Sí. Y él hizo un comentario, yo le puedo hablar. Sí. Yo le he hecho un gancho de cerrar, Pausto, vamos a dedicarle. O sea, que eso es un honor. Eso es un honor. Vamos a dejar cinco minutos. Gracias a mí. Vamos a hablar. Sí, porque toda esta persona le hizo un comentario en relación al tema, al tema. Sí. Yo creo que le dediquen por lo menos cinco minutos a ayudarlo a él. ¿Qué pasa eso? Nuestro amigo es el duro en el Pijín. Ah. Le comentan con él. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a Pijín. Vamos a ver cuáles. Déjenme poner. Pijín es muy cerrado, hizo un comentario ahí. Sí, sí. Vamos a ver. Los creadores o visionarios nos da ese síndrome al no saber si nuestras ideas serán aceptadas. Eso sí es real. Mira, un comentario, un comentario que da de educar. ¿Por qué? Porque eso es muy, muy, muy importante. Porque van a dar una idea hacia un futuro y dicen, pero la van a aceptar. Se va a dar con tanto éxito. Exactamente. Mi futuro emprendedor. O sea, tú te llenas tu cerebro de interrogantes y tú te dices, no, pienso que quizás no se va a dar mi éxito. Y mira que quizás él como emprendedor ha pasado por ese síndrome. Exacto. Y yo quiero responderle de manera muy especial. Y es que realmente aquellos empresarios grandes, aquellos directores de grandes empresas, aquellos gerentes, son los que más pueden padecer lo que es el síndrome del impostor. Claro que sí. Porque tienen tantas capacidades que hasta dudan de ellos mismos. Exacto. Y realmente eso es algo normal. Sí. Realmente lo que no podemos hacerlo es más normal de la cuenta. Exacto. No hacerlo de costumbre y confiar en ti. Ese siempre es mi... O sea, lo normal es que te pase. Y lo normal es que no aceptes. Y seguidas. Y que sigas. Así que nuestro querido amigo Edwin Durán, esperamos poder responder a tu cuestionante. Y la verdad es que sí, que los creadores de contenido, aquellas personas que tienen mucho compromiso en el nivel empresarial, padecen mucho de lo que es este síndrome. Y esperamos en Dios que si usted ha pasado por él, se identifique por lo menos hoy. Se identifique y sepa cómo salir de eso. Y pasa algo. Y corregirlo. Ahora me llegó a la mente que pasa algo, que muchas personas que lo padecen, y ahora que ya saben de qué trata el síndrome, que acepten, porque ese es el problema, que no acepta que lo tiene, que lo padece. Ahora, ya que usted conoce sobre el tema, acepte, diga, sí, tengo que resolver esto, tengo que subir mi autoestima, decir que sí, que soy capaz, que puedo hacerlo, como dice Diana, que lo acabo de decir. Ser capaz. Y la verdad es que a mí me encanta este segmento. Yo no sé usted, pero a mí me encanta, porque cada vez que las chicas pasan por aquí, nos dejan una enseñanza, nos dejan un aprendizaje significativo. Exactamente. Y pues nosotras felices, Alvanely, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. 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 Gracias.